Aprendamos a decir los nombres de algunas herramientas en inglés. Herramientas Tools Herramientas Tools Hammer Martillo Hammer Martillo Nail Clavo Nail Clavo Drill Taladro Screw Tornillo Screw Tornillo Torch Linterna Torch Linterna Ruler Regla Ruler Saw Cerrucho Saw Cerrucho Screwdriver Destornillador Screwdriver Destornillador Pliers Alicate Pliers Alicate Gears Tuercas Gears Tuercas ¿Qué tal si repasamos? Hammer Martillo Hammer Martillo Nail Nail Clavo Clavo Meal Clavo Drill Taladro Drill Taladro Drill Tornillo, Screw, Tornillo, Torch, Linterna, Torch, Linterna, Ruler, Regla, Ruler, Saw, Cerrucho, Saw, Cerrucho, Screwdriver, Destornillador, Screwdriver, Destornillador, Pliers, Alicate, Pliers, Alicate, Gears, Tuercas, Gears, Tuercas, ¿Qué tal si repasamos? Hammer, Martillo, Hammer, Martillo, Nail, Clavo, Nail, Clavo, Drill, Taladro, Drill, Taladro, Screw, Tornillo, Screw, Tornillo, Torch, Linterna, Torch, Linterna, Ruler, Regla, Ruler, Saw, Cerrucho, Saw, Cerrucho, Screwdriver, Destornillador, Screwdriver, Destornillador, Pliers, Alicate, Pliers, Alicate, Gears, Tuercas, Gears, Tuercas, ¿Qué tal si repasamos? Desde el centro de un coral, Oster la Almeja te educa con temas útiles para tu diario vivir, hablando de todo un poco. Bienvenidos al coral de Oster, Almeja el Sabio.